Ya destacó un grupo, con Dios. Vamos, vosotras ya sabéis, gitanas de pura cepa. Usted es la dueña de esto. Ya, ya. ¿Y usted? La hija de Dolores. ¿Está bien así? Lástima que no sea verdad. ¡Ea! Ahora celebrar el bautizo del chico. ¡Vamos, música! Cuentan y no acaban de esos franceses. No respetan su grado. Y en cuanto ven a una mujer... ¡Ya están muy cerca! ¡Suscríbete al canal! El trigo entre todas las flores... ¡Ha elegido a la amapola! Y yo elijo a mis Dolores... ¡Dolores, Lolita, Lola! Y yo... Y yo elijo a mis Dolores... ¡Dolores, Lolita, Lola! Por sus... Por sus bonitos colores... Poropompó, poropoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporoporopor de saber primero que no, que no se puede vender, cariño, cariño, que es verdadero. Tu calle fue en otro tiempo, camino ya no pa' mí, y ya es una puesta arriba que no la puedo subir. Y ya, y ya es una puesta arriba que no, que no la puedo subir, y pa', y pa' con la pena viva. Perderá la hoja, perderá la parra, debajo de la fuente, que tumbará el agua, retumbar, retumbar, retú. Perderá la hoja, perderá la hoja, perderá la hoja, perderá la hoja, perdón, que no la puedo subir. ¡Qué se lo!